Vamos a hacer un video de comparar los croissants Eso es todo ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Pauna Mexicana que vive en Francia Y bienvenidos a mi canal Estoy con Aida, la vieron en el video de Chamonix Y si no lo han visto, véanlo, los dejo el link por aquí Bueno, como estamos confinados por segunda ocasión en París Y no podemos salir Va a estar más complicado hacer los videos que yo tenía planeados Pero, como Aida y a mí nos gusta comer mucho Y el otro día estábamos Ella me dijo, hay un croissant que está delicioso Aquí en la esquina de su calle Y no lo había probado hasta la semana pasada Y estaba delicioso Pero yo, en otro video que les enseñé Que no me acuerdan cuál Probé que para mí es el mejor croissant de París Y ese estaba en la lista del 2018 Y está en la lista del 2020 Entonces le dije, tienes que probar ese Pero bueno, aprovechando ese de competición entre nosotras Busqué una lista y están los mejores 10 croissants del año 2020 Y vamos a agarrar 5 panaderías de esa lista Porque para eso sí podemos salir Justificando que necesidades, ¿qué? Básicas, creo Sí La comida es una necesidad Sí, se presenta Vamos a ir a las 5 panaderías 3 están súper cerca de la casa de Aida Y vamos a agregar la de la panadería que le gusta a Aida Así que, ¿nos vamos? Sí Let's go ¡Vámonos! Instead of helping me, thank you Oigan, esta panadería tiene 4 premios Le dije a Aida que ordenábamos todos Pero me dijo ¡No! ¡Sí! ¡Oh, touch it! Oigan, lo vamos a probar porque como está calientito ¡Oh, no, no, no! ¡Try it! ¡Oh, yeah! ¡Mmm! Oigan, pues ya llegamos a la casa de Aida Tenemos aquí los 5 croissants Que vamos a probar Aida, ¿qué haces? Estoy abriendo el champán Para hacer mimosas Así que este croissant Se va bien Sí, porque ya es la una de la tarde Entonces en lugar de que sea desayuno y esto con café Va a ser con mimosas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sábado, una de la tarde Y, tú sabes, estamos en Francia Claro, claro El país de buenas croissants Baguettes Champaña Wine Y una de la increíble champán Que les voy a decir algo Yo no soy fan La champaña Aida es súper fan Sí Pero con esto está bien Mi gozo sí está bien Ok Bueno, déjenme decirles algo Fuimos a las panaderías Tenemos 5 croissants De la lista Hay 4 panaderías que están ahí Y agregamos el extra que le gusta a Aida Y lo que hizo esta morra Fue que el croissant que a mí me gusta Que yo le quería enseñar No sé cuál es Lo puso aquí, lo mezcló Y no sé cuál es Entonces a ver si lo identifico A ver si es cierto que soy tan experta con ese croissant Salud Salud Vamos a probarlos Ok Les voy a dejar aquí ¿Dónde lo ponemos? Aquí en medio Voy a poner la lista Para que vean en mi celular Y la puedan consultar Es una lista de Vogue Yo creo que el mío De verdad Es este O este O este O este No sé Pero bueno No sabemos de qué panadería es Aida acomodó los papelitos En orden Para que tengamos una idea de cuál es ¿Sí? Pero vamos a empezar Creo que los debemos de partir a la mitad ¿No? Sí Ok, tú vas a ver ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? You need to see this Hola Hola This is Mmm This is the best When you see The fluffiness inside And the crunchiness outside Cuando ves lo Sponsojito Y lo crunchy outside Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¿Sí? Creo que está un poco difícil De masticar Un poco seco ¿No? No 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 sé I find it sweeter than usual Dice que está un poco más dulce De lo De lo normal Vamos a poner esto por acá Lo limpiamos A lot of crumbs So that means that the crunchiness is there Sí Este por ejemplo Está un poquito más difícil De Oh Este se ve que está Tiene más mantequilla Porque se ve más Como Como suavecito Más este Grasosito Se nota que tiene mantequilla ¿Sí? Es menos dulce Mmm Este tiene muchísimo mantequilla Sí Pero es menos dulce De lo que se encuentra Oh Este es tan bueno Oh No Es tan bueno Ok Para mí Este ya le ganó El primero Mmm Este es mejor Es mejor De lo que el primero Sí Yo Agree Pero se nota la mantequilla O sea Mmm Mmm No nos enseñamos de abajo Oh No nos enseñamos de abajo También se nota la mantequilla Por ejemplo Vean Este está más Este se escucha un poco más duro Tercero Ok I hope they can hear this You're making noises there Ok Espera Este también se ve que tiene muchísimo mantequilla Those layers Sí Ah Vean Está más And that little burn Este para mí es la mejor parte cuando la I think this is from the Meso de Isabel I'm pretty sure Mmm Oh no Oh no This is my favorite ¿Sí? So fast No No A mí me gustó más el segundo No A mí me gustó más el segundo Aida dice que este es su favorito Creo que el otro tenía más sabor Sí A mí me gustó más el segundo Vamos por los dos últimos Déjenme acomodar aquí Que No se imaginan El cochinero Que hay por We will not waste this Guys We will finish this today Eso no lo vamos a botar Sí, claro You know what Let's do it The French way Oh Este se ve This one is burned Y huele a quemado Huele un poquito a quemado Creo que este es de la última panadería ¿Este? ¿Este? ¿Este crees que es este? ¿Es un picha? Sabe a quemado un poco I like it ¿Este rico? No está dulce No, yo siento mucho lo quemado Sí No es mi favorito Creo que es el que menos me gustó Wait Let me just The last one Ah, wow A ver Oh, este no It looks like No pesa Tiene más aire It's like No los hemos olido No Los huele a mantequilla Todos Este sí Este tiene como Con más aire And? No 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 This is not It's good It's good It's good, but Yeah, but To me it's the kind of croissant That you could find in other countries Exactamente But the ones that We tried earlier Were like really You know what I mean Like Mantequilla Like very Muy auténticos Muy auténticos Para mí el que ganó fue el número 2 Para ti Tres Tres? Ok Ok, ahora Ida va a revelarme ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? As from this one? Maison l'endemine Ok L'endemine L'endemine Segundo Este está en la lista Este está en la lista Eh Es Maison Isabel I told you Ven? Mi paladar lo recuerda Mi paladar lo recuerda Mi paladar lo recuerda Mi paladar lo recuerda ¿Sabes eso? No! Es mi favorito De los que vimos ¿Te gustaste la Maison Isabel? Sí Pero prefiero el tercero Pero entonces Después del tercero ¿Cuál te gusta más? Isabel No soy tan mal Soy tan mal Ok Y el cuarto es Maison Pichard Pichard Ok Y este Y este ¿Presámalo? Farin Oh Es una panadera que está cerca de mi casa Que también está en la lista Y ganó mejor baguette 2020 Tercer lugar Pero no lo compré ese Pero tenemos que decir que del Maison Pichard Traete el baguette ese Probamos el baguette Que lo vieron a llenar Está buenísimo ¿Verdad? Mmm Está súper súper rico Te lo dieron Que lo dan calientito Había fila Lo vieron Y yo lo pido Cuando pidan un baguette A mí me gusta pedirlo No muy cocido Cocido Cocinado Se dice ¿Cómo dice? Pas trop Pas trop Cruit A mí me gusta así Está más blanco Está muy rico Pero bueno Espero que les haya gustado este video Nosotros no vamos a seguir aquí comiendo los baguettes Los baguettes Los croissants Los croissants Sí Y... Así que cuando tengo un croissant Esa es donde voy Y ha sido mi favorito hasta ahora De las que alrededor de mi casa Sí Aquí por su casa hay tres panaderías Pero sí Para el mejor croissant Es en esa definitivamente Para el mejor baguette Tengo que decir que Amandine Pauline Mmm... No Porque... Vamos a hacer uno de baguettes Vamos a hacer uno de los baguettes Que ha ganado el 2020 Price De la 10ª Best baguette En París De la misma panadería donde compramos el croissant El baguette ganó Décimo lugar en las mejores De la mejor baguette tradición De París Pero bueno Vamos a hacer un concurso también de baguettes ¿Qué te parece? Mmm... Maybe next video Sí Ahora con esto de la cuarentena Sí Mmm... 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 Oh... The crunchiness Nos vemos en la próxima Denle like, porfa Veanlo todo Bueno, espero que lo hayan visto todo Porque ya llegaron hasta aquí Entonces... Nos vemos Gracias por verlo Y... Cuando vayan a París Vayan a las panaderías Vayan a Maison Isabel Sí